Muchas gracias Mario. Y saltamos de Estados Unidos a los mercados porque vamos a contactar con nuestro analista independiente de referencia, don José Luis Cava. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el escenario que se nos presenta en esta segunda semana de septiembre? Bueno, pues si le parece bien, vamos a ver un poco, primero, siempre cómo es la tendencia. Ahora mismo la tendencia de las bolsas es claramente alcista. Todos sabemos que durante la semana pasada se produjo una rotura de resistencias al alza y por lo tanto debemos considerar que lo más probable es que esta tendencia continúe durante los próximos meses. Dicho esto, ¿a corto plazo qué nos encontramos? A corto plazo nos hemos visto que la subida ha sido muy fuerte y entonces los índices, podemos verlo perfectamente con el S&P 500, se han ido a la parte alta del canal. Y lo más importante de todos, el índice BIS de volatilidad. Hemos visto cómo el BIS de volatilidad ha caído y ha cerrado el viernes en la zona de 1438. ¿Esto qué significa? Pues que a corto plazo los indicadores de momento están muy sobrecomprados. Luego, a corto plazo, ¿qué podemos esperar? Una caída, un recorte. Que incluso puede ser violento. Esta semana, evidentemente, como decía su compañero, tenemos dos citas muy importantes. Empezamos con el Banco de la Reserva Federal. Mire, si tenemos en cuenta los datos de empleo del mes de agosto que se publicaron la semana pasada y tenemos en cuenta lo que dijo Bernanke en Jackson Hole, vamos a anunciar que lo más probable es que se apruebe un QE3. Por lo que hace referencia a la decisión del Tribunal Constitucional Alemán, yo no tengo ni idea, porque no conozco el derecho constitucional alemán. Ahora bien, lo que sí sabemos es que la tendencia de las bolsas es alcista. Por lo tanto, cualquier mala noticia podría provocar un retroceso brusco. Pero yo creo que sería simplemente un retroceso brusco a la baja, pero de corta duración, que vendría seguido de nuevas subidas. Por lo tanto, vamos a anunciar comerciales más probables, recortes. El viernes vimos como el S&P 500 se movió en una bandita, en un estrecho rango. Por lo tanto, yo creo que lo más probable es que caigan. Se pueda producir un recorte brusco, pero que vendría seguido por nuevas subidas en bolsa. Don José Luis, muchas gracias. Están más pendientes de estas posibles caídas. Muchas gracias. Gracias.